Si soy capaz, me vuelvo a resucitar en medio de una canción Si lo hago mal, no dejes de susurrar que no hay sitio en tu colchón Mi corazón, a punto de caducar, estaré esperándote Y en el balcón, se fría como un cristal, antes de que despierte Mis sueños de bar en bar, y ya lo ves, soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien, te dejo esparcidos por el hacer Por el hacer Mejor callar, y hacer del cielo un desván, y que nada sea como ayer Y acariciar, la sombra del pedestal, donde un día te encontré Ningún ritual, me vuelve a la realidad, como hizo aquel revolcón Y si no estás, me empacho de libertad, se vuelven las noches largas Y de amar voy gracias a vos, y ya lo ves Soy fácil de convencer, con besos robados de un todo a cien Que dejo esparcidos por el hacer Y otra vez, a revolver, en las noches que me inventé De contenedores llenos de miel, de banca y abajo de un puntapié Y de contenedores llenos de miel, de banca y abajo de un despacio Ah-ah-ah-ah Las noches que me inventé Y ya lo ves Soy fácil de convencer Con besos robados de un todo a cien Que dejo esparcidos por el acén Y otra vez a revolver En las noches que me inventé De contenedores llenos de miel De banca y abajo de un puntafiel De un puntafiel ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!